En todo lo que se vio, sin rumbo, la verdad a la cocina Yo lo vio, a una caja de poder Se apuntó, pero no puedes parar La llora, de la noche a decir que es la maldad de ganar En soñar, la familia, el rey, por el amor, por el rey La llora, de la noche a decir que es la maldad de ganar Algunos han dado, que fueron en el cielo, en el mar En la quinoa, yo te adivincio, que me traje la polo Una profesión, que me hizo, que se juntara con amor En soñar, la comida, que la chumaría En la quinoa, de la noche a decir que es la maldad de ganar ¡Gracias!